Muy buenas, hoy he visto el vídeo de Eric de Leyendas de Videojuegos que ha decidido que durante el tiempo que estaba en pandemia debido a que hubo más tiempo libre porque un trabajo en media jornada no salió adelante pues decidió hacer su propio juego de mesa, parece ser que ha estudiado diseño de videojuegos lo cual es comprensible y ha creado un juego basado en Harvest Moon Stardew Valley, yo soy también muy fan de Stardew Valley desde que pirateé el juego para la 64 y me decidí con el de la Play 2 y lo pasé muy mal con los de móviles y todo ha ido rectamente mal y luego recuperé la fe con Stardew Valley que Stardew Valley es mi señor, con él nada me falta mayormente es eso, ¿no? A ver, ¿qué quieres decir con todo esto? que te gusta el juego porque el juego, le tienes interés porque tú ves de una serie que te encanta, pues mira, pues sí, pues sí esto es básicamente Stardew Valley, el juego de mesa de la misma forma que Spielberg es el equivalente mexicano lo has indicado, Steven Spielberg a diferencia del juego de mesa de Stardew Valley, este es competitivo, no colaborativo y además está basado un poquito en deck building está ligeramente, coge alguna cosilla de Stardew Valley, es que nos encanta, hemos jugado bastante y es divertidísimo, hemos probado una partida de prueba y si os gusta este juego, os recomiendo encarecidísimamente que os vayáis ya a hacer eso con el juego, porque el juego está en físico, es la capa de Kickstarter y ha superado TODOS, TODAS LAS METAS TODAS LAS METAS por 10.000 euros os invertido de inversiones de verdad, esto es una perocompra, esto es una inversión esto es invirtiendo en un producto por los 10.000 euros ya consiguieron que el juego saliese adelante esta es la versión más básica así que si compráis el juego seguramente tendráis más mejoras y más mecanismos y demás las mejoras son almacén, semilladora, encurtidora, abono y pienso y muchas más así que va a ser divertido o sea, va a ser un juego muy completo sí hay que pensar que como es que Kickstarter no estáis comprando estáis invirtiendo decís, te pongo esto para que esto salga adelante como salga, ¡ah! ya es otra cosa ¿qué recompensa? pues el juego este puede, para que hay que tener en cuenta realmente no está obligado a a darte nada no pero pero os he dicho que esto es su versión ya se están medio forzando luego, ya están confirmados más tableros porque aquí solo tenemos el más básico imagino que habrá un tablero para para que el partido dure algo más más herramientas herramientas de emitirlo y herramientas encantadas mejor de acelerar que harán variar la distribución del mazo permitiendo máxima efectividad en manos expertas la verdad es que tras probar la partida y decirte lo que pone tienta mucho comprarse la versión física para tener todo esto porque esto es una demo ¡eh! que hay más, que hay más los discos, los disquidos de plástico que hemos jugado bueno, esto es la versión esto es esto es tebel top los disquidos ahora pasan a ser de madera con la maderita ahí que huele mmm, a mí me encanta luego, por 20.000 20.000 tragas, tragas hay una variante para un jugador ay, el juego solo ahora mismo tiene mucho tirón y sirve muy bien para adecuarse a las a las mecánicas a la hora de presentarlo porque siempre está el caso de un tío que se compra un juego de mesa y como no puede hacer renas en sí mismo y luego pues cuando le toca explicar está todo ese tiempo con ese ¡ah! 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 así, así esos no fallan cada vez que se estrena un juego hay 15 minutos ¿sabes? sí por favor no me interrumpas que hay más cosas porque va a haber más frutas y verduras tiene me ha pensado manzanas, melocotones lechuga y brócoli pero parece ser que va a haber más luego habrá más piedras preciosas como cobre plata oro en la mina y también habrá zafiros esmeraldas rubíes y diamantes luego la mina que hemos probado es un poco escasa sí pero atención que hay más mira un juego de pesca ¿cómo? ¡ah! mazo de pesca vale y atención que con esos 50.000 napos se añaden dos mazos taberos extra y no adicionales para partidas de 3 y 4 jugadores ahí hablamos en palabras mayores el ronda que tienen es que la campaña esté hasta el final de mayo en junio se dedicará a acabar el diseño y pulir los extras en julio encargará el segundo prototipo a una empresa española es decir que podría haber ido como dije en el vídeo podría haber ido a China pero problemas de control de calidad hace que aunque ahí sea más barato no compensa lo entiendo yo no sé yo con dinero ajustado no se sabría no podría hacer lo mismo luego octubre es el tiempo que se da de margen por todo lo que pudiese pasar y se estima que el juego se entregue para noviembre vale o sea esos son 6 meses que es lo típico que suele tardar en un kickstarter de lo pagas y cuánto tienes que esperar pues de 6 a 12 meses en caso es de 2 años o más para jugar en mesa de la Xtols ahora mismo el kickstarter está lleno de juegos de mesa sí y bueno en cuanto los envíos son España 7 euros Europa 15 euros Estados Unidos 15 euros y el resto del mundo 50 euros debido a que los envíos son caros sí o sea hay que hay que estandarizar de los envíos pero vamos que se puede comprar por 27 a ver ahora mismo la forma para comprarlo sería 27 euros y otros 7 de envío y otros 7 de envío que serían unos 34 de envío no es no es por un juego de mesa sabiendo que eso va a ser algo limitado si no va a ser porque no queremos que se parece ser que 27 euros 27 euros y con 27 parece ser que oficialmente es 27 euros con precio final precio final sí es es un precio ajustado para un juego de mesa sería un juego de mesa que cuesta 20 pavos hoy es pasado por el carrer por el carrer yo he visto juegos de mesa infantiles que suben de 25 fácilmente uno más sencillo como el susigo son 10 euros el jungle speed son 25 y ese juego va a ser bastante completo por 20 yo creo que estas acciones serían 35 euros más alguna que te meta al kickstarter así que si os gusta os pongo el enlace en la descripción y vamos a jugar una partida lo más rápido posible que ya llevas un buen tiempo parroteando porque tú nos dejas entrometerte suficientes detalles vale vale esto es vale el primero que empieza con el trigo más barato es decir el de dos de dos monedas y como aquí y luego una cosa que odio de de los de tabletop es que es como usada con todo para usada con todos palillos chinos voy a mandar dos contadores para para el dinero porque yo ni de coña bautizar estas pichitas de acuerdo vamos cada uno empieza con tres vale bueno empiezo gasto dos para para llegar aquí cosecho gano dos al descarte y utilizo dos para para ir a la mina vale lo primero es lo primero que se hace es la fase de robar cartas segundo la fase de automatismo es que esto ya lo seguimos viendo luego luego se juegan las manos para regar y cosechar y ahora se puede intentar ir a la mina gastando dos cartas y se acaba con una fase para para comprar todo tipo de cosas por ejemplo yo voy a comprarme una mejora de aquí por dos tengo que descartar una una carta básica del mismo tipo por ejemplo regar o cosechar vale y siempre cada compra se rellena tres vale eh eh sigue siendo bastante interesante luego luego eso puede cambiar cosas que están en tu baraja de descarte así que mucho cuidado vale sinceramente si voy a por la cosechadora no me interesa tanto mejorar las cosechas pero lo que sí es que voy a gastar dos en en las judías verdes y con eso acaba mi turno de acuerdo poco más puedo hacer más allá de cosechar esto por tres monedas herma herma la mina para allá lo puedo mejorarme mejorarme esta mejorarme esta ahora tengo que de acuerdo puedo mejorarme mejorarme otra regalera por quitándome una me voy a mejorar otra regalera no 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 vale pues mira no no puedo no puedo hacer esto pero voy a mejorarme esta cosecha esta voz vale pues y vale que me quedan cuatro cuatro monedas me voy a comprar uvas y fresas vale y te toca vale y eso va a ser el flujo el objetivo es invertir cien monedas en la en tu granja en tu granja bueno a ver regadillo regadillo y cosecha así que me dan esto me llega a dos así que dos y dos por cosechar un total de cuatro esto lo descarto voy a la mina y gano y gano otros dos vale tengo seis a ver tengo seis a ver que me puedo comprar un poco de todo aquí notamos que al principio se va muy agresivamente por las herramientas y el error porque a muy largo incluso a corto plazo a partir del turno cuatro ya te empiezan a ser útiles lo malo es que al final esto se acaba muy muy rápido si se acaba muy rápido así que me compro para me compro la berenjena y las fresas no, no, no en el momento las fresas no las el melón te toca de acuerdo pues puedo regalar cuatro veces pues hazlo vale pues me gano cuatro monedas y eso me permite comprarme esta esta regalera de oro comprarme esta esta de plata y comprarme esta otra de plata vale y me descarto de esta porque otra cosa no puedo hacer regal esta no, están al máximo no pero uno dos tres estaban al máximo todas no, no no, no mira, mira uno dos tres estaban los dos a uno seguro o no uno dos uno claro es que contaron mal siempre cuentas mal la primera ficha si quizás bueno igualmente no se trata de cambiar nada venga me toca vale 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 con todas estas me cojo me cojo me cojo me cojo vale me compro esta me cojo una de estas ahora si voy a comprar una de oro me compro me compro una de plata me compro una de oro estamos prácticamente quemando el mazo del herrero es el gran error que tiene que al principio el mazo del herrero se busca muchísimo al principio pero luego al final ya no se reusa si se vuelve irrelevante no se si es algo intencionado pero es muy 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 tentador y directo a a esto a a a a a mejorarte tus herramientas sea lo que sea si venga te toca veamos me puedo cosechar esta mirad estas uvas para dos monedas regar y cosechar otras estas fresas para otras dos monedas y lo que me queda pues puedo irme a la mina oh no consigo nada y ahora mismo tengo que que comprarme perdón como estas fresas y el y el rábano vale me toca me toca fíjate tú esta y esta me dan unos tres y otros tres para cosechar y con estos dos me voy a la mina nada así que tengo seis y básicamente tengo de cosecha pero no me interesa nada así que cojo uno dos me cojo los pimientos el ajo y otra gente me toca vale me puedo cosechar y cosechar los dos mis dos cultivos con lo que tengo a ver a ver a ver a ver no puedes si puedo cuatro cierto tres cuatro tienes dos pues me me cosech me cojo me cojo dos me cojo dos me termino de regar este el rábano y lo cosecho vale pues te queda uno en mano pero por eso no haces nada no puedo hacer nada igualmente tengo seis monedas el rábano lo has cosechado ¿verdad? sí ahora puedo cosechar puedo comprarme estas las patatas y la sandía vale me toca uy ya hay cosecho a ver yo creo que estas tres y dos cinco para los cimientos esto para esto para la ajo y otro para también para este agente y con eso acabo mi turno vale me toca robo cartas luego luego tres veces estas patatas que me pueden dar que me dan cuatro monedas por cosecho cosecho mis fresas para que me den dos más la verdad la verdad es que lo que puedo hacer me compensa irme a la mina mira y ahora me me mejoro esta esta regadera por por uno ya pasé con una regalera más quien descarte si me mejoro esta regalera básica comprándome esta del herrero bueno me compensa quitarme sí claro me compensa mejorarme esta azada puedo gastar una más sí bueno puedo gastar me está sacando esto me mejoro esta azada también y me quedan herramientas básicas descarte y me termino de mejorar y me termino mejorar ahora ya hemos agotado totalmente el herrero esto puede condicionar mucho el resto de la partida ya está condicionada del todo pero bueno porque eso me gusta del juego que me gasto todo para terminar de comprarme estos cávanos ahora básicamente hemos hecho que el herrero sea irrelevante relevante relevante no es pero si que se fuerza todo al principio a ver cosecho cosecho y cosecho así que esto me dan 3 más 3 6 más 15 16 más más 2 para la mina 3 vale ahora me ahora puedo invertir así que invierto 10 en la cosechadora que está rotísima pero rotísima a ver no está tan rota como te crees simplemente hace que que si quieres pues te compense la utilizar tus haces para ir a la mina vale vale entonces me toca comprar gasto 3 en el maíz me gasto 2 en el melón y 2 en los tomates te toca ya hemos empezado a invertir esto va a ir muy rápido al máximo mis patatas al máximo mis rabanitos luego una mis sandías y me vamos rápido y me voy a la mina vale vale tú mismo tú mismo no puedes hacer nada con uno no puedes hacer nada nada pero pero con suerte una de mis haces mejoras me va a dar un pequeño impulso al siguiente torno ya bueno bueno pues me toca automáticos ah vale ahora empezamos con los automáticos se cogen las cartas automáticos hemos cosechado ahora no se puede cosechar nada pues no pasa nada 1,2,3 1,2 esto es 1 te quedas 6 cartas 6 monedas luego lo cosecho que me da otros 2 y como me lo puedo hacer más me voy a la mina nada 8 me compro unos tomatillos te toca venga rapidito pues me toca vale he sido demasiado apresurado solamente puedo cosechar una vez es por 4 monedas estas patatas y lo demás es toda la irrigación que a ver si puedo subirme al máximo la sandía al menos que se va 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 aquí voy a cortar 2 irrigación más para ir a la mina que consigo uno más que está bien yo yo hubiese reconectado en tu turno anterior pero vale venga dale compra vale un momento que me puedo comprar una tampoco estoy mirando mis opciones zanahorias ráganos o calabazas me voy a zanahorias vale y termino el minuto venga cojo se matiza no se puede hacer nada muy bien no pasa nada un dos un dos tres por aquí y dos por aquí cosecho una de tomates es decir un dos un dos un dos un dos un dos recarga por aquí y puedo y puedo y lo primero que hago es gasto 10 en invertir me da derecho en expansión tres o cinco cuatro cinco seis me compro esta me compro la la calabaza por aquí que esto me va a dar mucho mucho y me compro el otra calabaza no es las 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 te toca vale pues bien regalo máximo mis zanahorias utilizo dos de cosecha para cosechar estas verduras por un valor de siete y voy a terminar de cosecharme esta por otras siete vale así que ya son así que ya tengo 18 ahora vas y puedo irme a la mina una vez me compro una inversión de gallinas vale el automatismo de las jardinas hace que ganes dinero al principio de cada turno ahora tengo que que comprar me compro una calabaza quemar vaso quemar las uvas las 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 termino mi turno robo vale automatismos nada si puedes los tomates es cierto se me cosecha los tomates un dos tres cuatro cinco y seis para la calabaza para la calabaza la cosecho y me da ocho más cuatro doce y invierto un punto en las en el melón y ahora amigos míos es cuando empezamos lo que es la automatización y va a ser divertido vale así que hora de comprar invierno invierno 10 en el expresor que es que eso sí que está roto puedo gastar dinero a ver cinco seis pues mira me gasto uno en un rábano seguro pero lo que hay que exponer en ese campo y tres en el maíz tienes para comprar el maíz tenía seis tenía seis me quedaba tenía seis me quedaba en cinco tres dos vale ahora sí te toca gana dos puntos por mis gallinas y bueno vamos tengo al máximo mi calabaza y la cosa y la cosecho así tengo ocho ocho monedas más y no puedo hacer y no puedo hacer prácticamente nada más a ver compra que coges sí sí pues voy a comprarme la la berenjena y me voy a me voy a invertir en un en un campo que me permita las que tienen cuatro más ahora no el melón lo voy a utilizar ahora mismo sí cierto y me lo compro pues venga toca bueno automatismos todo sube un nivel de riego es por esto por lo que está rotísimo no está roto pero no está roto solamente hay dos en el mazo de solamente hay dos en el mazo de mejoras lo cual hace que pueda aparecer muy pronto o bastante tarde este va aquí este va aquí y cosecho dos cinco siete doce en total esto me hace veinte aquí y aquí evidentemente esto con con las manos todos útiles pues sería más rápido vale tengo veinte lo que sí me conviene bien invertir me compro me compro el melón y me compro las uvas invierto y esta ampliación no conlleva recompensa venga te toca de acuerdo uno al máximo de mi melón me lo cos yo también uno a mis erenjenas y me cosecho el melón porque más lo puedo hacer diez no sí diez del melón y dos más por las gallinas eso me da posibilidad de comprar berenjenas por dos euros por dos maneras y me permite comprar no quizás no animales cosechadoras animales cosechadora las cosechadoras te vas a tener que comprar al fin y al cabo sí es mejor comprárselas pronto estas porque a que si acabas cosechando muchas las cosas pues eso que te ahorras de cosechar lo puedes invertir en la mina sí vale me toca cojo automatismos suben todo una a ver un momento te amo y te odio al mismo tiempo aquí aquí y ahora se cosechan que son dos más cuatro seis más dos con el rábano vale ahora toca regar esta aquí dos me da uno sí total cosecho el melón que me da 27 y me quedan dos para que como me lo puedo regar voy a la mina uno vale lo primero es que es 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 una ampliación con mejora compro cuatro para el café me compro uno uno para el ajo y dos para los judías verdes te toca vale vale riego al máximo no mis berenjenas lo cual me da tres monedas también riego al máximo mis subas que me dan dos monedas tres presas bueno mis presas sí riego una vez mis mis uvas para que me den una moneda cosecho mis berenjenas y mis presas para cinco monedas las gallinas me van a dar dos monedas y y no y no y no y no puede hacer nada más ahora mismo me hago me me hago una inversión para conseguir el aspersor ojo ya tengo el aspersor y la y la cosechadora ahora esto va a ir mucho más rápido ya pero yo he ido mucho más rápido vale pues déjame intentarlo ahora voy a ahora voy a comprarme estos tomates por dos y no voy a comprar nada más vale me toca vale ovejas me dan uno se arriega todo el café me da uno las judías me dan dos me cosecho las uvas por otros dos y ahora vamos a riego y riego riego dos esto me da otros tres y cosecho y cosecho y cosecho voy a darme tres y otros cinco vale tengo tengo 19 me toca me toca hacer primero evidentemente recojo una inversión y me cojo gallinas vale luego aquí me compro uno dos tres cuatro me compro primero unas uvas más uvas y limones te toca de acuerdo robo automilaciones tiene dos por las gallinas riego me da las uvas me dan una moneda tomates berenjenas bien veamos que tengo riego al máximo las uvas riego al máximo mis tomates eso te da tres mis berenjenas que me van a dar tres riego por dos mis tomates que me dan cuatro cosecho mis uvas y mis berenjenas que me dan un total de cinco más cinco y el bonus de este que son tres venga vale me cojo una ampliación que va a ser no tienes que invertir invierte vale pues eso no es ampliación muy inversi cierto esta pasada de inversión no me permite mejorar más pero sí que puedo me pillo esta esta coliflor mira que más que más dos 12 rábanos tenías el melón muy bien puesto ahora pechugas sí vale vale reshuffle cojo cinco vale eh tomatización dos para las gallinas tres tres para las ovejas vale vamos a divertirnos uno dos tres esto lo subo hasta arriba subo hasta arriba el café subo la subo estas uvas y cosecho el café que me da otros dos dos más los cuatro vale y es y ahora es cuando me divierto mucho me a ver invierto dos o sea un aquí y otro aquí tengo derecho a una mejora que serán las que serán las vacas y esta va a ser mi configuración hasta la sección del juego así que lo único que puedo hacer es comprar algo y voy a escoger que sean los melones ya te voy a decir que prácticamente has ganado los melones lo compro aquí y una última inversión te toca sí venga no vamos automotrizaciones dos por gallinas se me agregan esos esos rábanos llega al máximo mis tomates que me van a dar dos son dos monedas y me sirve la coliflor está va a ser la coliflor te la puse yo vale de acuerdo subo al máximo mis nabos me los cosecho que me denuncia más y subo dos puntos más mi coliflor vale puedo invertir en en un trozo de granja y bueno me quedan cinco monedas para tratar de invertirlos en uvas y te toca o puedo comprar más que puedo comprar así uno, dos o tres cierto pues me compro las cenarias vale cojo a automatización son dos por las jardinas uno por las ovejas uno por las vacas vale sube la irrigación de todos y se cosecha se consigue dos por las uvas y seis por los limones y ahora me voy a la mina me voy a la mina dos veces solo por los lones y mierda mis últimos diez y he ganado sí es muy buen juego es solidísimo he salido he salido aunque se supone el caso de que un jugador con algo de suerte o por una decisión mala se quede muy 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 atrás sí suele pasar porque este es como suele ser los carros los armonistas rivales pues este es el juego recomendado sí sí evidentemente calcula que tardarás en personas unos veinte o treinta minutos sabiendo que no tendrás que estar con el ratón y demás ¿lajas? ¿estás ahí? sí sí estoy ahí ¿qué quieres que te diga? el rubber banding igual está un poco de pulido pero simplemente porque como te dije una decisión o dos malas te acaban arrastrando todo pero sin apenas posibilidad de remontada lo mismo el maldito de rengén de los webs ¿qué más? es decir es bastante sencillo para entender el concepto de deck building sin llegar al caso extremo de dominion que es súper densísimo y es si te toca contra alguno de dominion que realmente sepa jugar va a hacerte unos combos que tú no te vas a enterar ni de cómo te los pones a ser previsto tenemos que jugar una dominion aquí no 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 nunca más yo quiero jugar dominion no eres el incidente ¿qué incidente? el incidente ¿qué? no no eres el incidente por eso te partieron te partieron el cacas en un evento anda como lo has sabido es lo único que se me ocurre pero sí dominion o lo masterias muchísimo o te hacen unos combos bestialis bestialísimos haciendo que un turno dure 10 minutos vale tenemos ya 50 minutos de vídeo así que vamos a acabar con nuestras impresiones ¿es un buen juego? sí es oído sencillo no es muy pesado realmente se entiende lo que quería Eric de evitar que se invertir y luego paca de repente todo sí fuerzas que tengas que invertir fuerzas que tengas que gastar dinero disponible igual está bien ¿no crees? es su decisión de diseño yo creo que aquí en esta ocasión funciona cualquier cosa menos de acumular y acumular porque acumular no te sirve de nada solo te sirve en un mazo de Disney Milenius y para de contar sí aparte de eso sé que la mina es para los turnos muertos pero está muy poca recompensa hombre pero estamos hablando de que puedes decir de 0 a 3 de recompensa que 3 de recompensa por por 2 cartas que no te sirven de nada pues me dirás tú ya pero simplemente es simplemente mi impresión mira vamos a vamos a buscar aquí hay una carta de 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 cartas de 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 1 siendo que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 de cada 2 de cada 5 es es perdido luego luego no tienes alguna posibilidad de que te salga decente o algo menos de posibilidades que te salga bien y que te salga de puta madre son 3 porque ya me dirás estamos hablando de sin tener cultivos en antes sí pero igualmente igual pero es una cosa pero es que si ya quieres ir a la mina es porque no puedes hacer nada más no es que no quieras hacer nada y tener tan pocas posibilidades de conseguir algo que simplemente es casi disparar una mala pérdida sí pero es una forma de aprovechar los primeros turnos donde no tienes apenas riego ni cosechas las listas está decentemente pensado no somos expertos en diseño de videojuegos no somos expertos en nada solo somos un par de giliboyas también he visto que hay algunas algunas cartas que se parecen demasiado tienen el mismo valor simplemente se parecen mucho más entre sí las el reparto de monedas es que es la intención para intentar equilibrarlo bueno a ver vamos a opinión final merece la pena comprar el juego ahora mismo sabiendo que el juego es sólido y que ya prácticamente tiene todas las monetas conseguidas sí comprad el juego comprad el juego os dejamos por supuestísimo sabes lo que vamos a probar ya es bastante estudia si nos dice que por el precio final de 27 vamos a tener 27 al 35 27 35 dejamos en 35 con el tiempo pues pues sí aparte de eso sabes que el demo es decente es decente tiene bastante estrategia para la versión la versión completa para 4 jugadores ya realmente vamos a ver sesiones que nunca imaginamos si me da más opciones para los turnos muertos y la posibilidad de que al final haya un reto de verdad porque luego está porque luego va a estar lo he hecho lo he hecho ya va a hacer tres inversiones en el mismo turno luego ver cómo se configura el herrero estaría bien ¿lo crees? son ideas pero básicamente esto lo que paramos es es una versión de prueba entre el simulator la versión final esa ya tendremos que verlo pero por ahora es un juego que ya tiene la base bien hecha no es un juego que te vaya a romper no es un juego porque Star Realms está que bien es esta Star Realms pero es sólido y para alguien que hace su primer juego de mesa a nivel comercial me ha sorprendido para muy bien ¿qué? ¿y a ti? es más es decir funciona entretenido la primera partida ha sido un poco lenta y sin ser mucho la primera partida es un poco lenta pero luego aparte de eso y luego teniendo carticas en la mano ya mejora sí así que ¿y eso es todo? eso es todo comprad el juego encargárselo invertid en él dadle dinero